¿Sabías que? Existe una criatura aterradora conocida como el pájaro del opio. Este majestuoso animal, que parece inofensivo a simple vista, se convierte en una amenaza mortal. Cuando lo encuentras, suele aparecer durante las noches de invierno y ha aterrorizado a personas en todo el mundo, incluso en Latinoamérica. Lo más aterrador es que el pájaro del opio secreta una sustancia mortal que puede matar al instante a sus víctimas. Su capacidad para atacar a niños y ancianos lo ha convertido en una verdadera pesadilla. Recientemente, una cámara capturó un espeluznante ataque de este temible pájaro cuando ingresó a una vivienda a través de una ventana abierta. Así que, ¿preparado? 3, 2, 1.